Hola amigos del canal Carta que me manda Bryce Rosalía Desde Santiago de Compostela a Coruña Aquí nos lo pone, aquí lo firma Bryce Rosalía Es un cambio que hemos hecho de cromo Desde la página de Cromorepe Bueno, pues por un lado Tenemos cromo De la Liga Femenina 2022-2023 Y por aquí tenemos cromos Carta de Adrenalin XL 2022-2023 Vemos primero Esto de la Liga Femenina 2022-2023 Y tenemos Gaelle Talman del Betis Portero María Valenzuela del Levante Y del Valencia Ana Torrodá Vemos ahora Como hemos dicho Adrenalin XL 2022-2023 Nuevo fichaje del Sevilla Brian Hill Actualización del Valencia Zen Oskacar Tenemos el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti Aquí tenemos una nueva Masterclass Nuevo Masterclass Sorloc De la Real Sociedad Nuevo Superclass Depay Atlético de Madrid Y terminamos con otro Nuevo Superclass Parejo Del Villarreal Bueno, pues estas son Estas son las cartas de cromos Que me manda Bryce Rosalía Desde Santiago de Compostela La Coruña Pues muchísimas gracias Por el cambio Gracias a todos por verme Y hasta el próximo vídeo